Muy bien, continúa este escenario de Morón y Artigas, continúa la quinta feria del Libro de Flores. Tiempo de presentar el libro Implosión, hoy con una bajada imaginaria, con la idea de la imaginación política recalculando con ese título. Los autores han pensado esta conversación pública en el marco de la feria, esta conversación que tienen en el escenario a Ignacio Gago y a Leandro Bartolota, y en la moderación, en la conversación Paz Azcárate, Nacho Gago es sociólogo y docente, integrante del colectivo Juguetes Perdidos, uno de los autores de este libro Implosión, parte también de la cooperativa editorial Tinta Limón, Leandro Bartolota es sociólogo y docente, integrante de Juguetes Perdidos y el coautor también junto a Ignacio de este libro. Y la querida Paz Azcárate, periodista, trabaja en Futurock y en Rolling Stone y ha leído este libro y nos dijo, chicos, yo lo llevo, todo tuyo, Paz. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por venir. Me ha tocado el lugar del sol en la cara, así que me van a ver hablar con esta expresión un poco arrugada. Y bueno, como decía Diego, estamos acá para hablar de implosión, apuntes sobre la cuestión social en la precariedad, que editó Tinta Limón, que es el primer stand en aquella dirección, ahí cito nomás, lo pueden encontrar. Bueno, como se puede ver en la tapa hay un derrumbe, hay una ilustración de un derrumbe, así que no son exactamente las mejores noticias sobre lo social, pero tampoco son tan malas y me parece que estaría bien que a lo largo de la conversación también tratemos de encontrar esto que es, bueno, hablar un poco de un contexto muy difícil, pero también de algunas especies de luces al final del túnel. Y lo primero que quería decir sobre este libro es que me parece que tiene la particularidad, la bondad o la fortaleza de, no sé, es algo que tienen algunos libros, algunas películas y algunos discos de capturar en el aire algo que a veces no está del todo consumado. Y este libro salió en agosto de 2023, como para que ubiquemos un poco algunas fechas. Y creo que después de agosto de 2023, algunas de las cosas de las que habla este libro se empezaron a, quizás a ver con más, no diría con más claridad, pero a tener un volumen un poco más alto y que no necesariamente empezamos a entenderlas mejor. Y justamente creo que este libro, bueno, es una buena herramienta para hacer un poco ese camino de entender o de pensar, porque quizás hay preguntas nuevas más que respuestas conclusivas. Y justamente la palabra implosión aparece como una palabra llave para pensar algo que lo podemos resumir o podemos pensarlo a partir de una pregunta que se viene escuchando, que algunos de nosotros quizás nos hemos hecho, que es, ¿por qué después de tantos años de ajuste lo social no estalla o no se manifiesta en forma de estallido? ¿Por qué hay cierta, algo que pareciera ser una quietud? Y justamente la palabra implosión o este libro viene a responder que, bueno, que no estamos en una situación de quietud, que quizás estamos más acelerados que nunca, que estamos hipermovilizados, pero no de una manera que uno esperaría que nos hipermovilicemos, como que no podemos o no estamos o algo que esperaríamos que esté pasando no está ocurriendo. Entonces, quería conversar con Leandro y con Ignacio y que nos cuenten un poco esto que ellos llaman implosión es la forma que toma el lazo social en la precariedad, en una sociedad que ya lleva un largo periodo de ajuste. Quería que ellos nos cuenten de qué maneras o cuáles fueron estas especies de síntomas o indicadores que les permitieron empezar a pensar, bueno, lo que está pasando acá es otra cosa, no es que hay un estallido que se viene, sino que hay algo que está implosionando, ellos usan el gerundio porque también consideran que es algo que está mutando, así que quería que nos contaran un poco eso. Bueno, muchas gracias. No, antes que nada, muchas gracias a la Feria de Flores, hermosa tarde, una alegría para nosotros estar acá. Y bueno, sí, como decía, para mí la palabra nombra algo de la época, de este momento, pero a su vez tiene una historia, una palabra como concepto, viene de lejos. El libro es parte de una investigación que venimos haciendo de hace más de 10 años ya, como parte de Juguetes Perdidos. Y de hecho la primera vez que aparece la palabra implosión es En quién lleva la gorra, que es un libro que este año cumple 10 años. Y a partir de ahí el concepto fue como mutando, ganando como en otro tipo de pliegues, de densidad, por momentos más conceptual, por momentos más investigativa, más de indicadores y más de trabajos y más territorial también. Pero es un concepto que para nosotros es fundamental y su origen es más político y sensible y está muy ligado a la otra palabra clave del libro que es la precariedad. Nosotros venimos haciendo lo que le llamamos una genealogía de la precariedad, con acento argentino, otra palabra también con origen generacional, sensible, político, el tema este de la preocupación por hacer una historia de la precariedad, por marcarla, por preguntarse de qué está hecha, qué lazo genera, qué produce. Y un poco en esa investigación, investigando la precariedad, recorriendo barrios, instituciones, movidas, empezamos a pensar en la palabra implosión, que fue mutando, que empezó como una idea de estallido hacia adentro, que en ese libro figura así, donde, bueno, justamente muy ligado a esta cuestión de lo precario, del hacinamiento, de un montón de cosas bien materiales ligadas a eso, y después fue mutando el concepto. Y de hecho, justamente, como bien decías, ahora estamos usando más lo social implosionando, como volviéndola, como un gerundio, ¿no? Como con ese tiempo verbal así, más del movimiento. Y para nosotros, el libro es eso, cierra una etapa grande de investigación y abre nuevas preguntas también. La preocupación central es investigar qué está pasando en lo social, tenerlo como pregunta constante, hay que hacer una investigación permanente de lo social, porque si no, después queremos comprender todo de golpe y no se puede, o pasan grandes acontecimientos que parecen resetear toda la sociedad de cero, y hay que pensar de cero muchas cosas, y no, nosotros decimos eso, bueno, hay que ver por abajo de una línea de flotación, hay que escuchar de otra manera, hay que percibir de otra manera, y ahí es donde nos topamos con palabras como implosión, precariedad, cansancio, la sociología anímica, que ahora vamos a conversar un poco, la tranquilidad, un montón de conceptos que vienen como ligados a eso de la implosión, ¿no? Sí, y bueno, antes que nada, buenas tardes, y me sumo a los agradecimientos, la verdad, una alegría estar acá y participar de esta conversación. Quizá pensaba, más que indicadores en su momento de implosión social, lo que nos asaltaba o nos surgían eran como inquietudes, y eran situaciones que aparecían como difíciles para leerlas o registrarlas desde cierto lenguaje sociológico o desde cierto lenguaje político, que era también el que nos tomaba. Entonces en un momento del libro decimos, bueno, cuando hay un garabato social, cuando hay algo, un quilombo raro ahí en curso, que no se entiende del todo, que es medio difuso, que es del orden de lo inquietante, ahí quizás hay algo de lo social implosionando, ¿no? Y esos primeros momentos en los cuales aparecían como esos momentos de decir, bueno, ¿esto qué es? Ahí el intento de demorarse, tratar de desplegar como una escucha, decíamos, más de susurros y más de silencios, o donde cierta escucha política veía silencio o escuchaba silencio, tratar de perforar eso, y a su vez como ir viendo un poco uno de los propósitos de la investigación y que lo decía recién Ignacio, es intentar correrse del imaginario político que se pregunta cuándo estalla, ¿no? Claro. Y hacerlo de manera artesanal, digamos, a través de toda una investigación, de toda una escucha, de la búsqueda de nuevas palabras, también mostrando lo que fue todo el recorrido de una maquinita de investigación que tiene casi 16 años, y ahí la idea es decir, bueno, ¿cómo nos corremos de esa pregunta que aparece una y otra vez y que siempre parece que posterga o que sustituye la investigación del presente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué está pasando con lo social? Y nosotros decimos, frente a esa pregunta de cuándo estalla, lo que suele pasar es que o te quedás en un imaginario político, en un lenguaje político, o en un sistema de expectativas que muchas veces es impotente o es ineficaz, y a su vez no podés pensar que estalló o no, y sea cual sean las imágenes de ese estallido, incluso en una sociedad como la Argentina puede haber hasta un cover histórico, digamos, de viejos estallidos y ser lo mismo, eso que suceda va a suceder sobre lo social implosionando, es decir, va a suceder sobre esa mutación o esa reconfiguración de lo social, que es lo social en la precariedad. Y de ahí también algo que es parte de la investigación y que siempre insistimos mucho, hay también una costumbre de la sociología de estar muy atentos a la sociología anómica, la sociología de la anomia, el desborde, el caos, lo amenazante, y siempre ahí hay de fondo un punto de vista institucional o estatal en el sentido más desde arriba, y la apuesta un poco de implosión y de toda la investigación de estos años, es decir, bueno, cómo hacemos para mirar eso social desde otro punto de vista y cómo hacemos para corrernos de esa sociología de lo anómico para pensar una sociología de lo anímico, para pensar otro tipo de fuerzas y para pensar lo que te inquieta, lo que te desacomoda, lo que te saca del imaginario que estabas acostumbrado a habitar, un poco ese es como el origen, digamos. Y después fue mutando, fue implosión, fue metáfora política, fue, digo, tuvo un montón de formas hasta que hoy en día lo tratamos de trabajar más como un concepto y más de la cuestión perceptiva, si se quiere, que es parte del desafío. Retomo algo que decías sobre lo anímico, y ustedes en el libro desarrollan un poco la manera en la que implosión tiene como un, no sé, afecto principal, podemos decir, o está más relacionado con el agotamiento, que es una palabra también muy importante en el libro, y el estallido tiene la euforia, ¿no? Y pensaba que son como dos términos que tienen una relación muy particular con la violencia y que a priori uno pensaría, bueno, el estallido tiene una forma de violencia, no sé, más exteriorizada, quizás más ruidosa, sin duda, pero la implosión también tiene sus propias violencias, y en ese, tratar de armar un mapa que ustedes constantemente proponen, como que hay que mapear esta implosión, quería saber cómo pensaban esa forma particular de violencia, dónde la ubicaban. Claro, ahí está buena la pregunta porque un error posible es confundir implosión con violencia, como que la palabra violencia se coma todo el concepto de implosión, y que sean sinónimos. Como nosotros decimos, bueno, la implosión, lo social implosionando, incluso la precariedad, hay que pensarla de manera productiva también, como el tipo de lazo que genera, el tipo de institución que genera, el tipo de sociabilidad que genera, de vínculos, y obviamente incluye violencias, y violencias inquietantes, violencias que se escapan como de ciertos códigos, pero también incluyen mil de otras cosas, como creatividad, maneras de rejuntarse, conjuras para lidiar con esa precariedad y con esa implosión, como hay un montón de cosas que suceden en ese lazo social implosionando, en esa implosión. Entonces está bueno ahí hacer una primera distinción entre que no es todo violencia, que no hay una idea de violencia como muy por arriba y exterior, que da vuelta el vaso y vos te quedas atrapado como una mosca ahí adentro, sino evitar esos determinismos y decir, bueno, es lazo social, es todo lo que se genera ahí, hay violencia metida, por supuesto, y también hay cansancios, también hay un cansancio muy ligado a la hipermovilización, a estar todo el tiempo pedaleando, hipermoviéndote, entonces es un cansancio que no es quietud, no es un cansancio que no te deja como quieto o en silencio o encallado en una situación, sino que te permite, te obliga obviamente a estar pedaleando todo el tiempo. Entonces cansancio ligado a movilidad, violencia inquietante, pero también vínculos que se rearman en algo que nosotros llamamos postcomunitario, por así decirlo, en el sentido de un rejuntes en la precariedad, de conjuras, de amarres que se dan para que vos te separes un poco de ese fondo lacerante que es la implosión. Entonces se arman un montón de cosas ahí que siempre es un error confundirlas con la violencia, con la violencia así como algo que tapa todo, ¿no? Sí, y ahí me parece clave en esto que dice Ignacio, la cuestión es correrse de ese diagnóstico de violencia sabiendo que dentro de eso social implosionando hay violencias que son inquietantes, que son perturbadoras y todo eso implica que no están siendo pensadas o te obliga aunque sea a investigarlas y a pensarlas. Y parte de esas violencias, nosotros decimos entre otras cuestiones, que hay una sociedad cansada antes que derechizada, es una sociedad que también está tomada por corrientes de intranquilidad, de inquietud, de impaciencia y que se explica mucho por toda esa fuerza anímica que implica esa movilización y esa exigencia de los cuerpos. No es que decir implosión social o decirlo social implosionando es esquivar toda la cuestión de la violencia, sino todo lo contrario, es preocuparse porque dentro de eso social implosionando puede haber plegado violencias que incluso son novedosas y que incluso no son las que fácilmente podemos reconocer o podemos diagnosticar. Entonces una vez más el libro, y por eso también la idea de apuntes, es un libro abierto, indeterminado, es un libro cuya apuesta es que se continúe y que resuelven las investigaciones de cada quien, en las lecturas, no cerrar en ningún momento o evitar los momentos de clausura que a veces son inevitables, pero también te dejan en una posición media de inquietud en la investigación. Pero bueno, esa cuestión de, por ejemplo, pensar que la intranquilidad anímica y ese fondo lacerante que hay en la precariedad totalitaria, como siempre decimos, tiene mucho de violencia sobre los cuerpos, ya implica reponer toda esa materialidad sobre la cual se cansan los cuerpos. Entonces tenés que explicar esa hipermovilización, tenés que explicar todos los vectores de cansancio, lo veníamos diciendo durante todos estos años, bueno, una sociedad que se ajusta, una sociedad en la cual, por ejemplo, la inflación lo que hace es cansar permanentemente a la mayoría populares, es un cansancio de sobre exigir el cuerpo, incluso hasta límites en los cuales el cansancio no llega al agotamiento, sigue cansado y sigue con una especie de loop o de gif ahí, que es enloquecedor y que tiene un montón de vueltos que son muy complejos y bueno, la apuesta es un poco investigarlo, ¿no? Yo le decía un poco en broma a Diego de Tinta al Limón que para mí había que hacer una especie de plan canje como un desarme de libros de autoayuda y empezar a poner libros de sociología en todas las casas donde hay libros de autoayuda porque realmente cuando empezás a leer, bueno, la cuestión del agotamiento creo que resuena y va a resonar en cada uno de los lectores de implosión en mayor o menor medida. Y pensaba en esto del agotamiento en periodos de crisis muy profundas y bueno, no sé, yo tenía 10 años en el 2001 y recuerdo también a mis padres muy cansados y haciendo un montón de cosas para sostener algo que hoy, bueno, a las familias les debe estar pasando de forma muy similar. Y pensaba, bueno, ¿ustedes encuentran diferencias entre las formas en que se manifiesta ese agotamiento hoy contra las que se manifestaba en 2001? ¿Qué otros factores hay en juego? ¿Tiene alguna reflexión al respecto? Ahí me parece clave marcar que en estos 20 años ha mutado tanto el tema del trabajo, del tiempo, del uso de la ciudad, un montón de cosas que, por ejemplo, una, así como pensando medio en vivo, el tema del desempleo, por ejemplo, en 2001 y el hiper empleo hoy, la gente con muchos trabajos y no llegás a hacer un salario digno con eso, el tema de no hay una ociosidad ahora, no en tiempo libre, sino que está permanentemente ocupado por mil variables, por mil cosas, que también lo había en ese momento, pero ahora está como mucho más intensificado, recargado. El tema de cómo se vincula el cansancio con el uso de la ciudad, con las fronteras que se arman ahí, las jerarquías y fronteras que se van armando en este momento de ajuste así tan criminal, son cosas que me parece distinguen a esta crisis de las anteriores y le dan como un matiz mucho más inquietante, oscuro podría ser, pero me parece que algo con respecto a crisis anteriores, hay que investigar las fronteras ahí, hay que investigar el lazo entre centro y periferia, entre una parte de la ciudad y la otra, las producciones culturales llegan a morder algo de toda esta crisis, como que el panorama para mí es muy distinto con respecto al anterior, aunque sí obviamente hay lazo comunicante con él, como vos decías recién, pero sí está bueno. Sí, incluso quizás en recuerdos o evocaciones que uno puede tener de ese 2001, por ejemplo también recuerdo a mi viejo desocupado, pero como en cierto estado de ociosidad, para decirlo así, incluso con toda la tristeza o la angustia que tenía esa desocupación. Lo que nosotros decimos es que en esta hipermovilización de una sociedad precaria que intensifica todos sus vectores, incluso la desocupación no genera ociosidad, no genera un tiempo libre, porque incluso el que está desocupado y no consigue ningún rebusque, pongámosle que no consigue ningún rebusque, está permanentemente enroscado y gestionado porque está sobreendeudado y está con 2.000 quilombos y está gestionando un montón de cosas, entonces hay una cabeza que no para nunca. La sociología anímica también es meterse con esa cabeza que no para nunca, también es como ver piel adentro que pasa. Y después también una cuestión más de impresiones sociológicas, pero no nos pasa de ver los barrios y un montón de instituciones, por ejemplo en el conurbano bonaerense, sobre todo en el conurbano sur, que es donde surge gran parte de la investigación, no se ve quietud o no se ve que la pérdida de un trabajo inmediatamente implique que algo se aplaque, todo lo contrario, parece que hay como, no sé, un ejemplo es las peatonales comerciales de la localidad del conurbano, están repletas de vendedores de lo que sea y que incluso son vendedores y vendedoras que los rajan de los trenes, porque los trenes están repletos de vendedores y vendedoras, entonces es como una cuestión de una hipermovilización y que tiene mucho de inquietante. Una inquietud de vuelta, y esto para evitar también posibles lecturas pesimistas o nuevos diagnósticos, que no se sabe que puede salir de esa inquietud, no se sabe que puede salir de la intranquilidad, no se sabe que puede salir de un cuerpo sobremovilizado y un cuerpo tan cansado, que a su vez pareciera que no acepta porque no tiene redes materiales en las cuales descansar, entonces es eso, es como una sociología de lo que está permanentemente en estado de impaciencia. Y ahí una cosita más, pero con eso el agotamiento también de lo posible, de las imágenes, porque esto es una situación de cansancio y agotamiento, pero tenés que seguir, si o si no podés parar, tenés que si o si estar en permanente movilización. Entonces, por eso un poco el título de la charla también de ampliar la imaginación política, ¿qué imágenes podemos construir para ese de seguir pedaleando también? ¿Cómo ampliar la imaginación política para que esa hipermovilización encuentre también algo de una imagen ahí en que referenciarse, cómo seguir, cómo abrir también algo que puede cerrarse de manera más asfixiante? Claro, sí, pensaba también en iniciativas comunitarias como el Club del Truque en 2001, por ejemplo, o maneras de organizarse como una hipermovilización o una movilización en su momento que por ahí tenía, tomaba esta forma, volvía sobre lo comunitario, que no sé si en esta ronda estamos viendo con tanta claridad, por lo menos no por ahora. Y luego hay relacionado con el agotamiento una diferencia que ustedes marcan, que entiendo que la retoman de Deleuze, que es entre el lamento y la queja, y que proponen que el lamento es una forma de hacer pasar una intensidad que te lleva puesta, mientras la queja, diría que tiene una exigencia de parte del que se queja, de parte del que recibe la queja, no es como una energía que evidentemente en este estado de hipermovilización no tenemos disponible. Y quería saber si tenían alguna reflexión al respecto de cómo la manera en la que nos comunicamos en plataformas sociales, que a veces las usamos como espacios de descarga o espacios para convertir ese malestar en situaciones de humor, por ejemplo, o estetizar de alguna manera ese malestar. Quería saber cómo miraban esa situación. Ahí vos tenías algo pensado. ¿Yo tenía algo pensado? Sí, exactamente. Me parece que están mintiendo. No. No, quizás una imagen que conversamos hace un rato, lo de el tren, la vuelta. Estaba pensando en eso. La vuelta a casa, luego un laburo en un tren, en un bondi, lo que sea, y ese agenciamiento que se da de la vida laburante con el escroleo permanente de videíto de TikTok o de lo que sea. Como que es imposible pensar el movimiento, esa hipermovilización sin ese momento en las redes, sin ese momento de los memes, sin ese momento de la risa en el Facebook, sin ese momento del grupo de WhatsApp. Es como que ya es imposible pensar eso. Incluso se me venía a la cabeza como habría que hacerte un recorrido histórico de los clubes de trueque a Marketplace en Facebook, que son como los nuevos espacios de intercambio. Un poquito más picantes, amorales, bueno, más complejo todo lo que pasa ahí, está lleno de un montón de secuencias. Pero digo, hay algo que sigue insistiendo, hay algo que se sigue moviendo, y que me parece que es casi una cuestión de, en continuidad, con esas vidas hiper exigidas, esas vidas hiper movilizadas, en términos de la pantalla, pero también en términos de las formas de expresión que existen, ¿no? Puede ser, a ver, una sociedad ajustada, incluso como en esta etapa, digamos, en su fase de ajuste criminal, también necesita sus pulmones por donde respirar, y parte de esos lugares me parece que hoy en día lo tienen las redes. Entonces, y hay también una penetración capilar de las redes sociales y las aplicaciones que realmente están por todos lados, y lo sabemos. Y tiene mucho de tomar ese momento de risa, ese momento poslaboral, si se quiere, ¿no? Y además está bueno pensar esa pregunta acá, que estamos en la calle encontrándonos de manera real, y en una jornada que va a durar hasta tarde, que intenta o apuesta por mezclar público diferente, mezclar lenguajes. Entonces, un poco el sentido de investigaciones así, y de escribir, y de usar los libros como máquina de intervención, y de, en ese sentido, como para ampliar los públicos, romper los guetos, hablar otro lenguaje, conmover a quien no conoces, llegar a gente que no llegás a priori, y un poco sabiendo que existe todo lo otro, que eso es un desafío que tenemos, pero también apostando por una cuestión más así de, sobre todo, de salir del régimen de obviedad, que aplasta todo, romper guetos, hablarnos no solo entre conocidos, digamos, y en eso, bueno, las redes pueden ser aliadas, pero también hay que apostar a escenas como esta también. Hay una cuestión que excede el libro, pero también creo que en alguno de los últimos escritos lo poníamos. La economía de atención de esas mayorías populares cansadas, implica que muchas veces ni siquiera haya una disponibilidad para lo que pasa en las redes sociales, o lo que pasa en la lógica del panelismo, como esta idea de, bueno, hoy en día tiene que pasar todo por el panelismo, o hay que apostar todo a las redes sociales, porque de ahí, no, digo, quizás es tanto el cansancio que ni siquiera hay interés, no solo por lo político, sino por lo público en un sentido más amplio, entonces también como tener en cuenta eso, que puede ser también algo para investigar, ¿no? Realmente cuánto de eso llega, más allá de núcleos, si se quiere, más duros o más tomados por cierta disputa. Y esto nos parece también clave, lo decimos siempre, algo que sucede en el último tiempo y que nos alegra, es que aparece la pregunta por la sociedad, ¿no? Fueron como muchísimo tiempo de editoriales o análisis políticos que más o menos decían lo mismo, cambiando dos o tres cositas, más o menos decían lo mismo semana a semana, la economía o los economistas seguían ocupando todo y la pregunta por la sociedad no aparecía. Bueno, ¿cómo aparece ahora la pregunta por la sociedad? Encuestas, focus group, emojis casi para leer emociones, ¿no? Indignación, ira, esperanza, gente que llora en el focus group, todo eso que aparece. Bueno, de vuelta, ¿cómo hacemos para, ahora que apareció la pregunta por la sociedad, investigar de qué está hecha esa sociedad, ¿no? De qué está hecho eso social implosionando, qué pasa con la precariedad, como reponer algo que se fue incubando, lo decías al comienzo, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí también hay como tú una disputa por evitar esas capturas más de la obviedad, digamos. Y hablando de, bueno, esto un poco de salir a veces de, no sé, ustedes hablan un poco de la maquinaria conceptual y dicen, hay que traer estas ideas un poco más acá, hacerlas como materia de reflexión en las conversaciones cotidianas también. Quería saber, después de la publicación del libro, ¿cómo circuló implosión en instituciones? Tengo entendido que tuvieron como acercamiento a experiencias que les dijeron, che, estuvimos leyendo esto, estamos pensando determinada cosa a partir de tal idea del libro, en el sentido en el que implosión puede haber sido una herramienta para esas instituciones, pero también que de repente les hayan acercado escenarios o experiencias que estén nutriendo también sus nuevas líneas de investigación. Sí, a pleno, porque encima entendemos siempre los libros como herramientas para eso, para salir a conectarnos, y de hecho son apuntes porque eso es más una hoja de ruta, una investigación permanente y que va a seguir, y en ese punto sí estamos conversando mucho con, sobre todo con gente que está como en la primera línea de la implosión social y de la precariedad, como agentes territoriales, trabajadores, docentes, enfermeros, médicos, el tema de la salud mental, como aparecen un montón de cosas que agarran el libro, los conceptos y enseguida como eso, nos llaman para conversar y está bueno porque de ahí nosotros obviamente nos llevamos miles de imágenes, de impresiones, y entendés que el libro funciona como herramienta para pensar esas batallas más ambiguas que estamos lidiando y que está lidiando un montón de gente, está eso, encontrándose con situaciones cada vez más difíciles de leer, cada vez más difíciles de percibir, como que no hay concepto para muchas cosas que pasan, y ahí la apuesta del libro es entrar en diálogo con eso, ofrecer ahí un ida y vuelta, que esto siga creciendo, seguir ampliando la investigación, y sobre todo dar una disputa perceptiva por ver de otra manera lo que pasa, y vuelvo con eso, de ampliar la imaginación sociológica y política para comprender un poco de todo esto que está pasando. Sí, ahí nos parece siempre un flash, y es algo que también nos da energía, cuando aparecen resonancias o efectos de lectura que no solo se quedan quizás en el plano más conceptual, digamos, por decirlo así, o bibliográfico, sino que también parecen estar leyendo esto que Ignacio decía al comienzo, que el origen de muchos conceptos e ideas son más sensibles y más de experiencias y otras cuestiones, y pareciera que hay como algo en común ahí, ¿no? Nos ha pasado en conversaciones, en charlas, en experiencias, que quizás, no, como usted dice en implosión, por ahí no es, no importa, pero lo que importa es que habilitó para pensar una experiencia concreta, para pensar el cansancio, vuelve mucho eso, ¿no? El libro me está sirviendo para pensar la situación de cansancio, lo que está pasando con situaciones, bueno, dramáticas y letales en un montón de planos del orden de lo anímico y demás, pero esta idea de que me está sirviendo para pensar, y después, bueno, no importa tanto la precisión más conceptual, si te está sirviendo para pensar, incluso para evitar esa trinchera o esa situación a partir de una experiencia concreta, y resuena ahí, buenísimo, digamos, el libro está vivo y que se siga moviendo en ese plano. Esas son cuestiones que nos llegan mucho de las instituciones, incluso con algo que está pasando, y que lo sabemos, además de despidos y demás, de muchos pedidos de licencia, mucha gente que no está yendo, digamos, a su puesto de laburo, eso lo vemos permanentemente en escuelas, en un montón de lugares. Entonces, pensar esas licencias sin aviso, ausencias sin aviso, que también aparece mucho, no, de repente tal, no vino más, o no quiere venir más, y te dice, no, estoy quemado, bueno, que el libro se pueda meter ahí, en esos interticios, digamos, bueno, ya para nosotros es un golazo. Para mí, el libro, bueno, para quien no lo leyeron, en el último capítulo tiene un apartado que habla de algunas experiencias en escuelas, en centros de salud, bueno, básicamente lo que retoma es la manera en la que quienes trabajan en esos espacios están igual de expuestos a la precariedad que con su trabajo intentan, de alguna manera, bueno, reducir daños, acompañar transformaciones. Y creo que, no sé, para personas que están trabajando en esos espacios, pero también para otros que les interesa pensar algo de lo que está pasando, tiene un registro muy amigable, conversamos hace un ratito con los chicos que está, tiene un registro ensayístico por un lado, tiene una entrevista, tiene momentos incluso muy poéticos, la escritura de Ignacio y de Leandro es realmente bellísima. Así que estuvimos conversando sobre Implosión, que editó Tinta Limón, lo pueden conseguir en el primer stand en esa calle. Y nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias a Ignacio, gracias a Leandro. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.